Y esto que ha surgido a última hora, ¿no? Es decir, ¿está confirmado que la FAB te retira los cinturones? Sí, sí, es más, creo que hoy de la mañana, si hoy o ayer fue la notificación de que me retiraban el título argentino y el sudamericano por el equimotivo que me fui a pelear afuera sin permiso de la FAB. El permiso de la FAB estaba pedido. Yo voy a Ajo y el asesor de Bocciabari que a mí me lleva, supuestamente dicen que lo pide y que le dijeron que sí, que lo iban a mandar ese día del pesaje, el viernes. Bueno, yo me quedo tranquilo, no pregunté más nada porque uno confía en la gente que uno lo lleva. Sí, sí, sí. Así que, bueno, se hizo la pelea todo y cuando llego acá a la Argentina de vuelta me entero de que estaban tramitando todo ese problema. Y bueno, en lo cual no solamente viene por la falta que tuve yo a la ciudad de la Federación, sino que hay un promotor en el medio que es Mario Margocián, y lo digo con nombre porque ya todo el mundo lo conoce en el ambiente, tiene mucha llegada en la Federación Argentina, y bueno, él tiene a un crucero que querían hacer la pelea conmigo, y bueno, no terminamos arreglando muchas cosas. Y bueno, la cuestión que le cayó como anillo al dedo, esta falta que yo cometí para poder sacarme los títulos. En vez de suspenderme como tiene que ser, una suspensión de 3, 4, 6 meses, me quiere sacar los títulos. Ahora, el que está designado para pelear los títulos, esto es el primero del ranking argentino, que es Yamil Peralta, el segundo que soy yo, y el tercero que es Marco Ahumada, que está en San Luis. En lo cual, las peleas creo que se van a hacer, sí o sí voy a tener la chance yo de volver a pelear por los títulos, porque como te dije recién, él es el primero, y sí o sí, obligatoriamente tienen que pelear los 3 primeros del ranking argentino por los 2 títulos. Ya pierda el Peralta con Ahumada o conmigo, es lo mismo, o sea, yo la chance la voy a tener con cualquiera de los dos, con Ahumada o con Peralta. Así que voy a mandar el desafío oficial después de que pase esta pelea para poder encarar los títulos de vuelta. Darío, aparte de lo que estás contando, ¿cómo personalmente vos vivís este momento, no? Es decir, que tanto te ha costado poder tener dos títulos y por una negligencia, o vaya a saber qué cosa, te retiran los títulos sin exponerlo, no? Porque lo bueno es que te los quiten arriba del ring, no en un escritorio, no? Claro, no, la verdad, te soy franco, de que gané los títulos me dificultó un montón pelear, y uno vive de esto. Acá en la Argentina ya peleé con todos, no tengo rivales, los promotores que andan dando vueltas quieren hacer el negocio de ellos y no del boxeador. Siempre estás peleando por una burla de plata o de dinero que te ofertan porque si no, no peleás. Pasan los 6, 7 meses, 8 meses y vos no defendés los títulos y te los retira la Federación Argentina. Claro, pero tampoco tenés pelea entre los 6 meses. Tampoco tenés pelea. O sea, esto es todo un negocio que manejan los promotores. El boxeador se entrena, se sacrifica para pelea y da un buen espectáculo, nada más. Es decir, cuando aparezca la pelea tiene que estar preparado, ¿no? Tiene que estar listo, tiene que estar listo, subir a pelear y bueno, mayormente en algunos casos, cuando hay pelea te avisan un mes antes, un mes y medio, dos meses, con suerte. Pero bueno, yo tomé esta decisión para irme afuera con o sin permiso de la FAP. El permiso yo lo pedí, o sea, no lo pido yo, sino que lo pide Wilfredo Vilche. Cuando yo llego a Rusia, el día del pesaje me dicen que estaba tramitado, que ya iban a mandar el permiso. Bueno, la cuestión que yo tranquilo me quedo. Así que pese, al otro día se hizo la pelea, el evento. Y cuando vuelvo acá, retomo, me entero que había todo un revuelo dando vueltas. Que es normal, yo pensé que iba a pasar una suspensión y nada más. Pero la Federación Argentina, por ejemplo, te voy a dar un caso. Hoy o mañana a la noche pelea Leandro Rojo de Río Cuarto con Martín Coye, el hijo de Martín Coye. Esta noche, en la jornada del viernes. Bueno, decime vos, el récord de Rojo y el récord de Martín Coye. Las carreras de uno y otro. ¿Te parece que hay igualdad? Me parece que, ¿por qué la Federación Argentina no dice y no mete trago acá en la Argentina con esas peleas? Porque es el hijo del campeón. Este Martín Coye es el hijo del Atlético Coye. Entonces, que la ley sea para todos, yo publiqué hoy en alguna red social, en Facebook, en algunas partes. Donde también tiro esto para que hagan equivalencia. Y así lo que yo estoy contando ahora. Hay muchos grupos de técnicos donde realmente todos me acompañan y me dicen que lo mejor que pude haber hecho es hacer esto. de irme a pelear afuera y buscar la conveniencia de uno, porque uno es un trabajo que hace. Sí, sí, sí. ¿Se puede apelar esto, digamos, yendo si vas a la justicia? ¿Se puede apelar este retiro de los cinturones? Yo creo que yendo a la justicia sí, se puede llegar a molestar. Pero ya los cinturones te los retiran y ya está. En caso personal, para mí, mi pensamiento es este. Yo lo pensé, lo tomé, tomé una decisión con tiempo y arriesgé esto, ¿sí? Pero fue solamente porque yo tampoco no, uno no puede estar sin haciendo actividad, ¿me entendés? Estar entrenando y todo y corre mucho gasto también por uno. Entonces ahora la decisión fue esta y bueno, quise, tuve la intención de presentar un descargo a la Federación Argentina con un abogado, pero creo que por demás, o sea, mi objetivo ya fue ser campeón. Gané dos títulos, yo quería uno, gané dos títulos. Y hoy en día, como te dije, me fijo en Vox Rec, que estoy segundo en el ranking argentino. Peralta está primero. Entonces Peralta, para pelear el título argentino, va a tener que pelear conmigo. Sí o sí, obligatoriamente. Es una, me parece que es una burla lo que hicieron de querer sacar el título. Y esta lo hacen porque le cae el anillo al dedo, porque no quisieron arreglar el precio conmigo en su momento. Y fue tema de discusión durante 3, 4 meses que me vienen diciendo a mí, esto, aquello que vamos a pelear, que vamos a pelear, vamos a ir a arreglar la plata. Y cuando uno tira la cifra, quiere arreglar la plata, te salen con que no, que se cae la pelea. Entonces no puede estar así. Esto significa, Darío, de que si bien estamos ya prácticamente comenzando septiembre, en transcurso del año no podrás hacer ninguna pelea. Sí, sí, yo calculo que sí, es más. Hoy tuve un llamado de una persona muy amiga mía, un buen entrenador de Buenos Aires, en lo cual me pidió, que ya estuvieron viendo todo ese tema, me pidió que formáramos un equipo. Boxeador, entrenador, preparador físico y manager. Entonces, ahora justo estaba con mi señor ahí, le digo, mirá, qué buena oportunidad, porque realmente sigo teniendo las puertas abiertas, dentro de todo. Y bueno, me prometió que antes de la fiesta, antes del fin de año, vamos a tener el título de vuelta. Y vamos a trabajar con Mario Leesma, que tiene a Jessica Bopp, todas las campeonas del mundo. Y al hermano del chino Maidana. Y creo que vamos a entrenar en el sedente casero, vamos a entrenar con Alfio Ruiz, es campeón y es boxeador. Y bueno, y va a tener la capacidad de Gustavo, que me va a dar toda la parte física. Y creo que vamos a andar bien. Yo creo que, si no es este año, lo que queda del año, para el año que viene vamos a tener los dos títulos de vuelta. Esto significa que ya, entre comillas y literalmente, tendrías trabajo, ¿no? Porque te aparece esta propuesta que hoy por hoy no es fácil rechazarla, ¿no? No, no, yo creo que es una oportunidad muy buena. Ya tengo 34 años, estoy llegando a los 35 en septiembre. Así que voy a tirar los últimos cartuchos que me quedan y vamos a tratar de terminar la carrera. Y esta vez sí, voy a poner yo de mi parte y decir, bueno, voy a recuperar los títulos y tengo ganas de recuperar, los voy a recuperar. Y bueno, y ahí el más, pensar el día de mañana, si sigo mi carrera o ya me retiro. Pero ahora me quiero consagrar a campeón nuevamente. Darío, por último, ¿qué pasó en Rusia? Yo pude ver la pelea que lo puso Carmen. Nosotros te esperamos a las 5 y media de la tarde y peleaste de Argentina, tipo 3 de la tarde, ¿no? De Argentina. Se me hizo un lío con los horarios. Sí, a nosotros se me hizo un lío porque esperamos a las 5 y media. Resulta que cuando quise acordar, 3 de la tarde, 3 y cuarto ya habías peleado. Pero, ¿qué pasó en Rusia? Mirá, la pelea, yo estaba re bien, me sentí cómodo, tranquilo. Lo que sí había mucha diferencia de peso. Fue una decisión riesgosa que yo tomé por el mismo hecho de que acá en la Argentina ya no se puede pelear. No solamente porque no hay boxeadores, sino por la parte económica. No te rindes, no te sirve. Entonces, me salió esta oportunidad, me llaman una semana previa, yo ya venía moviéndome despacio, pero venía en movimiento. Y me dicen que hay una pelea, pero no en mi categoría, sino con un tipo que ya me llevaba 100, eran 105, 107 kilos en la balanza. Y yo peso 90, cuando no entreno y aflojo un poco la dieta, me mantengo en 94 kilos en 93, pero soy un crucero neto. Y bueno, dije que sí, yo no pensaba que iba a ser tanta la diferencia. Cuando llego allá a Rusia, veo una bestia, nada que ver a lo que estaba acostumbrado. Pero hicimos fuerza y bueno, dijimos que sí, ya estábamos allá, viste. Y al día de la pelea me toco con una mano que vos me decís cuál fue y no sé. Claro, sale entre tu guardia, digamos. Entre la guardia y me la mete de fondo, que yo después veo la repetición, mete una mano de fondo bien por dentro, pero se ve que loco, me toca y se sintió el peso, ¿sí? Eran 120 kilos contra 90 kilos. Claro, porque fue automático, cuando caes, que te arrodillaste y fuiste hacia atrás como que estaba mareado en ese momento. Claro, pero me trato de recuperar y me paro las tres veces. En ningún momento fue un nocavo malo que tengo, viste. Pero igual, fue la pelea, fue una mala decisión mía, pero también fue un gran acierto en la parte laboral, ¿me entiendo? Sí, sí, sí. Sí, quizá en la carrera, bueno. Pero es como yo le digo a toda la gente de acá del pueblo que me pregunta y de la zona también. Ya de la gloria ya no se puede vivir más, mucho menos en la Argentina. Los que son campeones, te lo digo yo porque yo los conozco a la mayoría. Lamentablemente pasa mucha necesidad y yo también tengo mi familia. Sí, sí, sí. Tengo mi necesidad y tengo mis ganas de progresar. Entonces, bueno, yo tengo los recursos para poder salir afuera. Bueno, y me fui afuera. Sencillo eso y traté de buscar el bienestar mío económico para tratar de, qué sé yo, de avanzar, aunque sea un pelín así para decir, bueno, valió la pena de tener los títulos, que me abrieron las puertas para realmente cobrar esta bolsa, ¿me entiendes? Bueno, y bueno, nada más que eso. No quiero meter excusas y nada, fue una mala decisión contra un peso, un noqueador muy fuerte. Y nada más, un error lo comete cualquiera. Pero lo bueno es que no me sacaron los títulos en pelea. Darío, bueno, te agradezco por venir y ojalá, bueno, con el temple y este proyecto que te aparece ahora, lo puedas tomar y que sea bien para vos y tu gente, ¿no? Porque en definitiva, uno que te conoce y sabemos que nos vemos todos los días en el pueblo, uno que quiere el bien para el deportista, ¿no? Hoy, pero más allá del deportista, para la persona. Así que toda la decisión que sea, que sea para el bien tuyo y por el bien del boxeo también, ¿no? Gracias, Rocky. La verdad que sí, que vos ahora, yo soy profe, tengo un chico entrenando que ya va a empezar a debutar, va a debutar ahora pronto. Y sí, tendrían que defender un poco más, yo creo que más al boxeado porque esto es un deporte independiente y hay muchos que se aprovechan del tema. Y me parece que es injusto por el deportista y por los mismos chicos. Mirá lo que pasó con el pibe Santillán que falleció hace un mes arriba del ring. Esas son consecuencias y desequivalencias que hay en pelea. Porque los dos boxeadores yo los conozco personalmente y es una notable diferencia que hay de uno al otro. Pero bueno, la Federación Argentina se piensa de que son dueños de todo, de la verdad. Sí, sí, no contempla nada, ¿no? Y no contempla nada, todo lo económico. Vos tenés plata y vas a avanzar, no tenés plata y no vas a avanzar. Y yo me cansé de estar esperando una oportunidad que nunca se dio. Y bueno, defendí al sudamericano cuando unificamos los títulos sudamericanos y argentinos. Y gané el argentino a la vez. Así que yo creo que representé bien a mi pueblo. Creo que estoy contento en ese sentido. No me siento amargado ni nada, sino con más ganas todavía porque todavía me quedan dos o tres años más de carrera. Y esperar buena oportunidad. Y si sale una oportunidad de afuera, allá vamos, ahí también afuera. Darío, por último, donde vivís ahora el calor, te va a ser impresionante. Vos sabés que me mudé. Me sentí como frío. Yo siempre estaba en verano, de punta a punta, en el barrio sur. Ahí en el barrio de San Martín. Ahora me pasa en la vera, ¿no? Y fue un cambio rotundo, ¿viste? ¿Dónde sentí más frío? ¿Allevo acá? Y mira, hoy en día, como ya no voy más a la cancha, estoy ahí, en el temple. Estoy en otoño, otoño-primavera. Wow, mucha suerte, Darío. Muchísimas gracias, Darío. Bien, hacemos la pausa y ya venimos. Gracias. Gracias. Gracias.